1 de julio de 1963, nace en Puebla un niño prodigio, hijo de violinista profesional. Yo tendría unos tres, dos años y medio, tres. Cuando yo me asomé a la habitación donde mi papá estudiaba su violín, escuché que estaba tocando el concierto de Tchaikovsky. Y ese sonido me penetró en el alma. En esa época era muy difícil conseguir instrumentos para niños. Con el paso del tiempo, Julio Saldaña viajaría a Europa, alcanzaría madurez musical, la que solo da el tiempo y los grandes maestros. Me fui enamorando de la música poco a poco. Sus privilegios los compartiría más tarde a su regreso a México, sin atril, con niños y jóvenes humildes, impartiéndoles clases gratuitas. Se desarrolló mucho en mí la sensibilidad social. Algo miró Julio Saldaña en esas generaciones que lo inspiró a formar talento. La música tiene un gran poder de transformación social. 2009 fue el año en que asumió uno de los mayores retos de su vida. Se me encargó hacer una orquesta, hacer un concierto, donde no había ni orquesta, ni instrumentos, ni maestros. Me decían mis amigos, mis colegas, ¿estás loco? Eso es imposible. El 70% de los niños que figuraron en esa orquesta y el 95% de niños que cantaron en ese coro nunca jamás habían oído hablar de la música. En 120 días preparamos un concierto debut. El 30 de noviembre del 2009, en la sala Olinjo Listli, en la presencia del señor Salinas, de 27 gobernadores. Que fue insólito. Que fue insólito, exactamente. Creo que fue el día en que se puso la música clásica en la agenda política nacional. Luego del arco pasó a la formalidad que exige la batuta. Y así, encaró no autoritario, pero sí firme, a múltiples orquestas Esperanza Azteca. Cuando hay esa conexión entre los niños y yo, en un clímax musical, se me eriza la piel. Hoy Julio Saldaña está al frente ya de 82 orquestas Esperanza Azteca, 18 mil niños, 1,234 maestros con 15 nacionalidades involucradas. Ha sido un parteaguas en la historia de la música en México. A través de la música queremos mejores personas. Creo que la excelencia es lo que nos ha abierto las puertas. Por eso se acerca otro momento histórico. El próximo 11 de enero, dos de los máximos exponentes de la música universal, Yoyoma y Carlos Prieto, tocarán con 232 niños de la orquesta Esperanza Azteca. Fundación Azteca encargó una obra musical expresamente para este concierto. Que fue escrita por un músico mexicano. Esta es la esperanza que tiene México. Para un futuro más positivo, más lleno de luz.